Mi madre nos dice que con el respeto y la humildad y el sacrificio, el esfuerzo, todos tenemos la posibilidad de poder llegar a cumplir lo que uno quiere. Este video está mal, eso me hubiese gustado que quede dentro del grupo. Soy como decimos nosotros en mi país, soy molesto, soy cargoso, soy jodón. No te voy a decir lamentablemente, pero gracias a Dios nos tocó a nosotros, le podía haber tocado a ustedes. Creo que fui una semana al entrenamiento con la camiseta de Messi, si no me equivoco. Soy de arriesgar mucho, pero bueno, son las consecuencias que uno tiene que asimilar y asumir. No, yo no soy quien para no decir si fue favor o no, sinceramente. Sí, pero no confundan la agresividad con querer lastimar, ¿no? Es un poquito la maña, ¿no? Después de eso, de tirar la pelota, es un poquito para liberar, ¿viste? Porque había mucha presión, mucha tensión, entonces uno piensa. Pero fue en ese momento en el que el equipo empezó a jugar bien. El equipo sintió esa presión, sintió ese... ¿Viste cuando te liberás de algo así? Te relajás. Fue eso lo que pasó. Fue eso lo que pasó. Fue en la piel de gallina. ¡Arriba Facundo Medina, el de Villa Fiorito! Ese día fue la primera vez que mi vieja fue a verme. Yo tuve la suerte de poder quedarme ahí con sus dificultades y todo. Tuve una madre que tuve, que la verdad que estoy muy orgulloso y muy agradecido de ella. Apenas terminó el partido lloré, lloré mucho porque también fue un especial. Como ven ahí está mi mamá, está mi mujer. Arriba estaba mi abuela. Está duro. Para mí es algo que jamás voy a olvidar y me va a quedar grabado por siempre.